Muy buenos días, bienvenidos al Mañanero de este miércoles 25 de octubre del 2017 Programa número 189 de nuestra cuarta temporada Estos son nuestros titulares Hoy en nuestro tema del día hablaremos sobre el foro departamental para la prevención del consumo y tráfico de drogas Así como el consumo en números en Bolivia y en Tarija Y las secciones de prevención En nuestro sector mejorando Tarija Hoy mostraremos el avance de la ejecución en el estadio El Tonel dentro del municipio de Urondo Escenario deportivo con la capacidad para 15.000 personas que ya se encuentra casi concluido Tendremos detalles de la reunión multisectorial que convocó el municipio en el Palacio de los Deportes Para intentar salir del problema que se tiene con el sector de micros Sin embargo los transportistas realizaron una reunión paralela Hoy conoceremos las conclusiones En nuestro espacio de tecnología Hoy hablaremos sobre el protocolo BP2 Que fue hackeado y que atenta con la integridad de la seguridad en redes Wi-Fi Tanto domiciliarias como en oficinas Y contaremos con la presencia de instructores del gimnasio Premier Fitness Club Quienes realizarán junto a nuestros presentadores Una demostración de la disciplina aeróbica Body Pump